Se da la partida de la última del programa, busca la punta el intrépido, también Smile Boy en el grupo Delta Boy. Cerca gana terreno por fuera Cobalto. Ha recorrido los primeros 300 metros con Smile Boy peleando la punta con Delta Boy. Cerca marcha el intrépido, también Cobalto y Teléfono que se va sumando al grupo, junto a ellos lo hace Fury Class. Por la baranda gana terreno Ravena. Llegaron al poste de los últimos 500 metros, el intrépido, Teléfono, pelea en la punta, tercero Smile Boy. En el cuarto lugar Cobalto, quinto Fury Class y sexto Delta Boy. Faltando 250 para la meta, vuelve a la carga el intrépido por fuera para dominar. El intrépido ha quedado en la punta, en el segundo lugar Teléfono. Faltando 100 para la meta, el intrépido adelante. El intrépido primero Teléfono en el segundo lugar. Van llegando a la meta, tercero es Smile Boy. Cuarto Cobalto, el quinto lugar discutido entre Federico La Fiera junto con Foggerbach. Luego Ravena. Gana la última carrera del programa. El número 6, el intrépido con Jack Pilares. El número 6, el intrépido con Jack Pilares.